Pensé que estarías a mi lado toda la vida Que sentías lo mismo por mí ¿Qué será de mí? ¿Qué será? Cuando despiertan otros brazos Y suplicando estar contigo Y deseando que eso no sea más que un sueño Oye mujer Mira te anhelo Te necesito como el agua Te necesito como el aire Te necesito como el sol Para vivir Enfrenta tus miedos Deja tanta angustia Mates más tus sentimientos Deja el amor que el sol lo fluya Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que me muero por tus besos Mi muñequita de cristal Mi pedacito de cielo Me amanece No te me alejes de un momento Porque en verdad estoy sintiendo Que me enamore Te necesito como un loco de ti Te necesito Ven a mi lado Te necesito Para vivir Para vivir